Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Porque hace poco veía el testimonio de un jovenazo de unos 25 años que tuvo una experiencia cercana a la muerte. No murió, pues porque ahí estaba dando su testimonio, con su cuerpo entero, con buena salud. Ya después de algunos meses de haber reflexionado todo lo que vio, todo lo que experimentó. Y pudo ver el infierno, dice él. Hace muchísimo calor. Era como un lago de fuego. Dice, no había fuego literal, pero sí mucho calor. Y luego pudo ir al cielo. O eso es lo que él piensa, que era el cielo y el infierno. Y en el cielo, dice, había esa completa, absoluta, total satisfacción. Una belleza inimaginable. Imagina lo más bello que pueda haber, la experiencia más gratificante que pueda haber aquí en la Tierra. Pues todo eso no es nada comparado con la felicidad, con la satisfacción, con la belleza que él pudo experimentar en el cielo. Habla de la luz. Es una luz purísima. Luz pura. ¿Qué es eso de luz pura? Pues es como luz sin ninguna sombra, el trono de Dios, en la presencia de Dios. Y él decía que estando en la presencia de Dios, en esa presencia más directa de Dios, aunque él directamente no lo podía ver, pero sí lo percibía, decía, estando en su presencia quieres, tienes un gran deseo de obedecerlo. Quieres obedecerlo. Quieres hacer su voluntad. Quieres someterte a él. Porque su presencia es tan fuerte, pero a la vez tan suave. Es decir, es como un trueno suave. Como un trueno suave. Me recordaba una canción de Arjona. Un trueno suave es eso, como ese modo de hablar, de expresarse. Dice, no te acuerdas de nada de lo de aquí abajo porque solo quieres servir a Dios. Como que te basta eso. Esta experiencia me vino a la mente al leer el Evangelio de hoy y al querer entender un poco lo que tú, Señor, nos quieres comunicar, nos quieres decir. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reino de los cielos que ya está aquí presente entre nosotros, pero que se completará al final, donde estemos, Dios quiera, en la gloria. ¿Cómo hacer para entrar en el reino de los cielos? Pues es la obediencia. Es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de alguien más. Que no es algo fácil. Ya desde Adán y Eva vemos que nos cuesta obedecer. Que nos cuesta someternos. Sin embargo, esa es la llave. Así lo dice San José María, en un punto de camino. No. Esta es la llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos. Y pone la cita del Evangelio que acabamos de leer, pero en latín. Qui fecit voluntat en patris mei, qui in chelis est, ipse intravit in reinum chelorum. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde está la llave? Pues es hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero como decíamos, cuesta, cuesta obedecer. Desde el principio nos ha costado hacer la voluntad de otro. Y ahora que se habla tanto de autodeterminación, autonomía, de libertad, que no es contradictorio autodeterminarse, tener autonomía y ser libre y obedecer. Hay una clave ahí. ¿Cuál es la clave de eso? Pues el amor. Si amamos, nos autodeterminamos. Y si amamos a alguien, deseamos hacer la voluntad de esa otra persona. Queremos complacer a la otra persona. Pero a Dios no lo vemos. A Dios no lo vemos. Dios, a Dios dice, leímos en el prólogo de San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. O sea, él sí lo ha visto. El unigénito sí lo ha visto, que es Jesús. Por eso vamos a ver tu vida, Jesús. ¿Y qué vemos en tu vida? Pues tú en tu vida vemos que eres completamente libre. Tú eres completamente autónomo. Tú eres omnipotente. Y en tus gestos, aquí en la tierra, durante tu caminar por la tierra, leemos en el Evangelio, muchos lugares en los que se ve que tienes mucho poder. Hasta el viento y el mar te obedecen. Tú, con tu palabra, tú increpaste al viento y al mar, y el mar se tranquilizó. Aquellos posesos violentos que se acercaban a ti, dando fuertes gritos, asustando a todo mundo, tú rápidamente, dialogas con ellos y los expulsas. La enfermedad que oprimía a tantas personas, enfermedades incurables, tremendas, la ceguera. Pues tú curas, tú curas a todo mundo. Eres omnipotente. Tú eres poderosísimo. Pero también vemos que en todo momento te estás sometiendo a tu Padre, que es lo que también nos vas explicando, lo vas diciendo. Nos enseñas a rezar, enséñanos a orar. ¿Y qué nos dices? Hágase tu voluntad. Cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, como reconocer la majestad de Dios y como fruto de ese reconocer la majestad de Dios, pues hacer su voluntad. Que es como la experiencia que tuvo este chavo. Señor, si yo te pudiera ver, pues querría necesariamente hacer tu voluntad de someterme a ti. Y eso lo querría libremente. Lo querría con completa autodeterminación y completa autonomía diciendo, yo quiero realmente hacer lo que Dios me está proponiendo. Pero aquí no te veo. Por eso ahí está el gran valor de la fe. Yo creo, Señor, que eres el Omnipotente, que eres bueno, que todo lo que me pides es bueno, que todo lo que me pides me hace bien, que todo lo que me pides es para buscar mi plenitud, mi perfección. Aunque a veces yo no lo entiendo, aunque a veces yo no lo veo. Y las pruebas que tú permites en mi vida, también. Y las cruces que aparecen en mi vida, también. Me van a hacer crecer y me van a acercar a ti. Y quizá incluso esas cruces, pues yo me las he buscado y las he complicado, pero tú las conviertes en un camino de salvación, de expiación si me uno a Cristo. Si aprendo a ser como Jesús, si aprendo a ser como tú, Señor, obediente a la voluntad del Padre, buscando darle gloria a Él, obedecerlo, y buscando el bien de las demás personas, que es lo que vemos también en ti. Y si buscamos hacer la voluntad de Dios, si procuramos rectificar siempre nuestras acciones en esa línea, tendremos mucha paz y una fortaleza especial. porque continúa esas palabras de Jesús diciéndonos, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Estaremos sobre roca, tranquilos, con paz, porque vendrá la lluvia, se desbordarán los ríos, soplarán los vientos y descargarán contra esa casa, pero no se hundirá, porque está cimentada sobre roca. Tú eres el Señor, nuestra roca, tú eres Jesús, mi roca. Leemos la primera lectura, no quería dejar de leerla del profeta Isaías, donde viene al principio, habla de esa fortaleza. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Es una ciudad fuerte. Y pensamos en la Virgen, en nuestra madre, ahora que estamos acercándonos a la fiesta de la Inmaculada, cómo ella está para hacer la voluntad de Dios. Y eso la convierte en el lugar donde está el reino de Dios, porque Jesús se encarna en su vientre y ella al buscar cumplir su vocación de madre de Dios, pues a pesar de las dificultades y de las pruebas, pues tiene paz en el fondo de su corazón y está afianzada en esa roca de Cristo que a pesar del sufrimiento pues no la tumba, ¿no? Y tiene una fortaleza envidiable. Madre, nuestra ayuda nos ayuda a ser como tú, humildes, obedientes, sabiendo que así también adquiriremos esa fortaleza sobrenatural. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guardia, interceded por mí.